De la aldea de los Cotufos ¿Puedes solo en los sistemas? ¡Au! ¡Dios mío! Relájate, Katy, relájate, Néstor, déjate la carita ¿Cómo de relajar? ¿Qué huevo a andar? Ahí está nuestra masajista Una combinación de Frodo y Samara No, tengan cuidado Tengan cuidado Y la ayuda Es una eminencia en masajes Mira la ayuda Es carísimo ese masaje Es una eminencia Esto si te va a gustar Necesito que bajes los brazos, por favor Baja los brazos Y Katy sigue creyendo Que es una masajista experta Ah, un espacio No, no A ver, relájate Me sale de tomadas a dejar Si me veo un espejo Con celuíme, cuando está rojo Me estás haciendo doler Ah, tú siempre eres adictosa En todas partes haces escándalo Bueno, es mi problema, ¿no? Ya, relájate Se supone que tú has venido aquí a relajarte No, 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 yo no, no Ay, Katy Esperate un ratito, reina Voy a traerte algo mejor Parece que todo te duele a ti Miren lo que viene No Cortocircuito Cortocircuito en la sala de masajes Yo me convierto en su bombero En centro Cortocircuito Ayúdenle a que salga, Katy Su amiga, mira como disfruta nuestra cómplice Su amiga Ayúdenla Tírele a Katy, por favor Mira la amiga La cómplice La mejor amiga de Katy Ya le dijeron Es humo artificial Ay, pobrecita Katy La hicieron llorar también a Katy Juan Carlos Me has hecho aposar un día terrible Porque esta vez no pude con 100 ¡Lo máximo! ¡Gracias! A Katy García También se convirtió En una de las víctimas De los 100 En el precio de la fama Su amiga Cómplice Es miedo a lo del incendio Yo que hubiera tenido esto Esa parte ya Sales como volando Ya no te imaginas Y las chispas y todo ¿No? ¿Qué harías ahí? ¿Qué harías, Pafil ahí? Muy bien Vamos a ver esa parte Miren el cortocircuito Láncela Don Jorge Está tranquilita Linda Relajadita Katy Y chispita Mira La chispita que sale Está del equipo Sale más arrancada Katy de frente Empieza fuego Y la info... Miren el humo En realidad llega Al toque A la habitación Y su amiga Miren como disfruta Tras la puerta Mira su amiga Se vacila Y se ríe Gracias Ahí estuvo Esa fue El precio de la fama Con Katy García Vamos a un corte comercial Pero antes Katy me dice Hay que hacer la mención Dos piratas Cebichería Los dos piratas Se come buenazo Reservas al 2-7-6-35-4 Esta semana Caemos de todas maneras Javiercito Vamos a una pausa comercial Y enseguida Regresamos Pafila Tenemos mucha más diversión Aquí en Puedes con 100 Ya volvemos Estamos en vivo Y en directo Ya volvemos Vamos 100 bailando Llegó el momento Que estaban esperando Lavenganzadelaspecadoras.com Ahí están ¿No es cierto? Muy bien chicos Los 100 Adelante Tienen que responder las preguntas Vamos Adelante Ubíquense por acá Ahí están los muchachos Vamos a ver ¿De qué color fue el traje Del primer hombre que llegó a la luna? A ver Blanco Muy bien Ya igualito Y también Sale Vamos siguiente ¿Cuántas hojas tiene El trébol de la suerte? Ahí está ¿Cuántas hojas? Cinco ¿Cuántas? Cuatro Muy bien Le cae A los dos ya de una vez Vamos siguiente Ahí está Ahí está La sobrina de Jenny Alves Vamos a ver ¿Cuándo se celebra El día del Pisco Sour En el Perú? Ya dale nomás Porque yo tampoco sé Vamos, vamos La siguiente ¿Qué cantante cubana Interpretó la canción La Negra Tiene Tumbao? La Negra Tiene Tumbao Dale Dale nomás Igual Vamos Las siguientes Ahí está Mira Facilito La Venganza de las Pecadoras Uno y uno ¿Cuántas unidades Hay en ocho docenas? 80 Torta Muy bien Qué venganza de las Pecadoras Vamos siguiente Ahí están ¿Cómo se llama La inflamación Del apéndice? Apendicitis Apendicitis Bien pero igual Y tomar Dale Dale también un ratito Ahí está La Venganza de las Pecadoras Punto com En Puedes con Cien Siguiente pregunta ¿Cuántos años duró la Guerra Fría? Esa catranca A ver ¿Cuánto? Dale Vamos Siguiente Vamos chicas Pregunta ¿Cuáles son los colores De la bandera De Alemania? Mucho se demora Tenemos que agradecer Mientras las Pecadoras Punto com Sigan repartiendo Torta No más Agradecer al restaurante El Gramadal Donde la experiencia No se improvisa Pueden visitarnos En nuestros tres locales En Lince Lima Y en nuestro nuevo local En Santa Catalina Lo máximo Oscar Gracias Al restaurante El Gramadal Gracias a todos ustedes Nos vemos el próximo sábado Yo sé Que nos vamos a volver a ver Para divertirnos un montón Cuídense Un beso para todos Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos perrameando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer En la castatoria